Un año, pese a estas cosas como el YACU, el bloqueo de carreteras que registramos a fines del 2022, no arrancamos muy bien en materia económica los primeros meses del 2023. La guerra con Ucrania también marcó un hito muy importante para este sector y vamos a desmenuzar qué apunta este 2024 y también el impuesto selectivo al consumo. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Gracias. ¿Cómo hemos cerrado el 2023? ¿Cómo van las cifras? ¿Ha sido un buen año positivo a comparación del año 2019 prepandemia? No tan positivo, Valeria. De hecho, es un año que todavía el sector cervecero ha sido súper cauto. Desde la Cámara nosotros representamos a cuatro empresas, a Heineken, Bacus, Candelaria y Sierra Andina y también estamos buscando mayores aliados dentro del sector, sobre todo artesanal, para reunir a toda la categoría, porque es una categoría que hoy tiene un impacto aproximadamente del 2% en el PBI. Es importante, genera empleo, trabaja con más de 300 mil bodegas. ¿2% del PBI? Aproximadamente, sí. Son más de 4 mil millones. O sea, más de lo que produce Keyabeco, que Keyabeco es un 1% del PBI. Claro. Y de hecho es un PBI acumulado hasta antes de pandemia. Entonces, hoy lo que estamos experimentando en el sector es que no tenemos todavía la recuperación que teníamos prepandemia. Definitivamente, el contexto que tú explicas, social, político, siempre cuando se bloquean carreteras, hay protestas, hasta el mismo estado de ánimo de las personas afectan temas de consumo. Pero también en el caso de cervecería, los productos, los insumos importan. Entonces, guerras internacionales, bloqueos internacionales alzan el flete de la cebada, del trigo, del úpulo, que son vitales en la producción cervecera. ¿Esta guerra de Rusia y Ucrania impactó grandemente al sector cervecero, sobre todo al artesanal? Sí, de hecho. Ya los artesanales, siendo dentro de toda la cadena de valor los microempresarios y productores que mayor apoyo requieren dentro de esta cadena para que toda la categoría cervecera sea sostenible en el Perú. Estamos las industrias, las empresas pequeñas, incluso los cerveceros caseros. Algunos para autoconsumo, pero muchos sostienen sus familias y sus negocios en base a la pasión cervecera. Entonces, considerando que la cerveza es una categoría que tiene menos grados de alcohol, que es de las categorías más aptas para el consumo, sobre todo un consumo moderado, por los grados de alcohol que tiene aproximadamente a partir de 5 grados en adelante, y máximo 10, sobre todo en cervecería artesanal. El público consumidor sabrá que hay una gran variedad en el Perú, pero falta apoyar más a ese sector, darles mayor visibilidad, que estén presentes dentro de nuestro maridaje. Ya es costoso importar los insumos. Entonces, cuando hay etapas de inflación o de recesión económica, como la que estamos experimentando hoy, la recaudación es importante, pero también de la mano con el balance en cómo cuidamos a la categoría y a sostener que más personas sigan consumiéndolas, que siga siendo accesible el precio. Y para este 2024, Carla, ¿cómo pinta el terreno? O sea, ¿cómo ustedes están viendo el escenario? ¿Es un escenario positivo? ¿Es un escenario en el que ustedes están con un poco de reservas con lo que pueda ocurrir en los próximos meses? Sí, la verdad es que hasta antes del anuncio del ISC, la expectativa del sector era vayamos viendo cómo van los temas climáticos, ojalá que mantengamos también la paz social y los temas de inseguridad, porque parece mentira, eso afecta. De hecho, las bodegueras podrían hablar bastante de eso. Son las bodegas los lugares de refugio de muchas personas cuando hay delincuencia. Y por otro lado, ver cómo va el tema político, social, ver que hayan los ánimos para poder sostener la venta, seguir impulsando el crecimiento, reactivar más sectores. La cerveza es un catalizador junto con el turismo, la hotelería, el deporte de aventura. Está dentro de otras áreas y ocasiones de consumo, no solamente los fines de semana en las fiestas. Justamente ese es un tema donde los consumidores peruanos tenemos que ir balanceando nuestro consumo. Hasta ese momento, las expectativas eran un poco más positivas, pero el ISC era un tema crítico. Si el ISC se indexaba de manera acumulada, sí iba a generar un impacto y es justamente la preocupación que tenemos hoy. Nosotros tenemos expectativa de ver ese cronograma y la propuesta de gradualidad que el señor ministro ha mencionado. ¿No les ha quedado claro cuando el ministro decía este impuesto selectivo al consumo va a ser gradual y cada tres meses, que es más o menos la idea que tiene el Ministerio de Economía? De acuerdo, pero todavía no es claro. Creo que va a ser importante revisar esa propuesta y en todo caso trabajarla de manera conjunta porque hay varios actores en esta cadena justamente. Ver cuál es una propuesta, sobre todo de nuestro lado, que la campaña de verano es tan importante. A mí me quiero detener porque el ministro, en esta nota de prensa que saca el Ministerio de Economía, decía vamos a aplicar el impuesto selectivo al consumo a partir del primero de marzo. Y que en febrero entendíamos por esta entrevista que nos dio el ministro Contreras hace unos días que se iba a conocer el cronograma, todavía no se sabe a ciencia cierta a qué se refería el ministro, cuáles son los detalles. Pero lo cierto, y pareciera que el Ministerio de Economía no va a retroceder, que a partir de marzo se va a empezar a subir el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué tanto impacta esto al sector, a los negocios de la cervecera? Porque ustedes dependen mucho de la época, de la campaña de verano que va, ¿de qué mes a qué mes? Aproximadamente desde enero hasta abril, mayo. O sea, ¿sí sería una estocada fuerte para el sector? De hecho sí, y finalmente para las personas que consumimos cerveza y vamos a comprar, porque no va a ser viable no trasladarlo al precio. Entonces hay sectores que pueden soportar un poco más, que pueden tener más espalda financiera, pero finalmente el canal es el responsable final de trasladar ese precio. Porque lo que decía el ministro era, va a quedar, digamos, a disposición de los empresarios y trasladan esto al consumidor como si tirase la pelota a su cancha. De acuerdo, y creo que la pelota está en la cancha del Perú, digamos. La cancha es el Perú, porque el problema que estamos enfrentando no es solo para el sector cervecero. Estamos hablando de que el país está en recesión. Si está en recesión significa que hay contracción en la producción, contracción en el consumo, hay contracción. Entonces la mejor medida es que los sectores seamos cautos con este tema regulatorio, sobre todo porque en el caso del impuesto selectivo al consumo del alcohol, el objetivo de la norma y del impuesto es revertir o sanar una externalidad negativa en la salud pública. Y la cerveza es, por naturaleza, la bebida de menor grado de alcohol. Entonces estamos siendo un poco inconsistentes con elevar, además, con tres años acumulados, un impuesto a justamente la bebida que más bien debería ser la primera opción de bebida alcohólica porque tiene menos grado de alcohol. Y estimular más bien su consumo de una manera moderada, no intensiva. Entonces ahí la apuesta, por nuestro lado desde la Cámara, es incrementar los niveles de consumo, pero no desmedido, sino con responsabilidad. Y eso va a ayudar a que la categoría siga creciendo y darle espacio también a la categoría artesanal, que es otra externalidad que se está generando. El mercado puede ser mucho más competitivo para los artesanales, incluso con apoyo del mismo Estado. Entonces, en recesión, lo ideal sería poder tener una gradualidad, no solamente en el tiempo, sino ver cuál es el mejor momento. Por ejemplo, si a finales de año el mismo ministro ha dicho que ya deberíamos sentir la recuperación económica. Claro, ¿por qué no patearlo para el 2025? Correcto. Y si en caso del Ministerio de Economía se plantea, digamos, aplicar el impuesto selectivo al consumo desde la Cámara, cervecera, ¿qué están proponiendo? Que sea a partir de qué mes. A partir de abril o mayo, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a ser respetuosos con lo que se disponga, pero el ministro mismo ha dado la apertura de poder tener un diálogo, existen varios estudios que se pueden hacer, análisis que nos permitan ir tomando medidas de corto plazo. ¿Ustedes han hablado del sistema con el MED? Bueno, hemos pedido una reunión. ¿Para cuándo? Ya la hemos pedido hace más de una semana. Estoy segura que sí podemos llegar a entablarla, pero no somos el único sector. También están los bodegueros, el mismo Comex, que ya han tenido acercamientos con el señor ministro. Si el Ministerio de Economía les dice, ok, vamos a aplicar, o se va a mantener, perdón, el impuesto selectivo al consumo este 2024, ¿cuánto podría perder el sector cervecero? Un dato que, de hecho, lo acaban de publicar hace poco representantes de cerveceros artesanales es que, más o menos, ya en el 2023 habían desaparecido 50 empresas cerveceras artesanales. Entonces, más que un impacto económico, lo que te puedo decir es que van a pasar dos cosas. Una es que va a ser muy natural que los consumidores prefieran irse a alcoholes más baratos, en teoría, y ahí recae la informalidad. Del 100% de... Del mercado negro. Correcto. Del 100% que se vende de alcohol, digamos, o bebidas alcohólicas en el Perú, 30% es informal. Entonces, estaríamos yendo en contra de la misma misión que tiene la regulación, que es cuidar la salud. Se fortalece ese mercado negro de bebidas alcohólicas. Correcto, porque la gente, al final del día, los centavos sí le importan y va a preferir irse a algo más barato, pero con mucho más grados de alcohol, por un lado. Con cero sanidad, con cero cuidado y ya. De acuerdo. Y lo otro es las familias bodegueras. O sea, a un bodeguero, a una bodeguera, sí le impacta. Más o menos, el consumo de la venta de cerveza le impacta en 25 a 30% de sus ingresos. Entonces... ¿Mensuales? Correcto, ¿no? De forma anual, de forma anual. Entonces, por supuesto, se puede hacer el split mensual también, ¿no? Y sobre todo en época de verano. Entonces, sí va a ser importante considerar que ahí estamos hablando de cabezas de familias, mujeres que pagan la educación de sus hijos, la salud de sus hijos. O sea, sí hay un impacto en toda la cadena, no solo en el productor. Artesanales también, restaurantes y bares también. Y finalmente, un peruano de a pie que está escogiendo los centavos, es preferible que sea más accesible la bebida que tiene menos grados de alcohol. Esa es un poco nuestra posición. Carla, yo quería cerrar la entrevista porque tú en algún momento de tu participación ahora mencionabas el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo están analizando esto desde la cámara cervecera? Porque el tema de la inseguridad ha escalado tanto y es cada vez más frívolo, es cada vez descarado. O sea, matan a los bodegueros en su propia casa, los exorcionan, les cobran cupos. Yo he conversado con asociaciones de bodegueros y nos decían, Valeria, tenemos que cerrar a las 6 de la tarde, antes nos quedábamos hasta las 11 de la noche, porque tenemos miedo de que nos estén cobrando los cupos o las exorciones. Otros han dejado sus negocios, los han cerrado. ¿Cómo ven ustedes desde la cámara cervecera teniendo en cuenta que los bodegueros son un principal aliado para ustedes? Así es, bodegueros y las personas, porque finalmente si la gente no se siente segura, los jóvenes, que son los que también consumen alcohol y a veces de manera desmedida, no están protegidos o no hay autocuidado, el problema recae en todos. Desde la cámara nosotros tenemos una filosofía bien de debate técnico y participativa. A nosotros nos gustaría generar un movimiento con varios ministerios, no solamente con el MEF, para poder tener, sea a través de asociaciones públicas privadas o a través de iniciativas, poder tener realmente mayor seguridad en cómo participamos de la gestión de los barrios. O sea, la seguridad empieza desde menos a más. Entonces, antes de irnos a lo nacional, empecemos por los distritos. Entonces, ahí la regulación de los mismos municipios, las fiscalizaciones, tienen que poder conversar con la vida, la cotidianidad de cómo es el barrio y el consumo de alcohol. Y cómo hacemos que ese consumo sea lo suficientemente moderado para resguardar primero la integridad de las personas. Entonces, eso se trabaja, no de la noche a la mañana. Los cambios no son fáciles, pero justamente el mismo impuesto selectivo al consumo tiene como misión que esa recaudación permita corregir cosas que ocurren en el mercado por eso. Entonces, digamos, fondos podríamos tener. Lo importante es poder entablar oportunamente las políticas, así como se apoya a otros sectores. Entonces, la categoría cervecera es de las categorías que más puede cuidar a la gente. Muy bien, Carlas y Fuentes, gerenta general de la Cámara Cervecera. Gracias, Carlas, por acompañarnos esta tarde. Y ha sido bastante útil este análisis también desde la Cámara Cervecera. Y en cuanto tengan la reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, las puertas de Economía para Todos están abiertas para poder conocer cuáles han sido las principales conclusiones. Gracias. ¡Gracias!